¿Dónde va a votar? Grávenme, muchachos. ¿Dónde va a votar el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues ahí se encuentra Diego Cedillo, nuestro amigo, corresponsal de La Mañanera, columnista y a quien saludamos con mucho gusto. Diego, ¿cómo estás? Un saludo a todos y todos los que nos están viendo en el texto, pues ya estamos aquí en el Palacio Nacional, a las afueras del Palacio Nacional sobre la calle de Moneda. Voy a intentar cambiar la cama. Se tiene previsto que el presidente de la República salga a votar en el transcurso de unos minutos. Aquí se puede ver un poco mejor. Estamos con toda la fuente de presidencia, todas las personas que usualmente asisten a la conferencia de prensa. El presidente va a votar en esta silla, como podemos ver. Incluso si le dan un poco de zoom a la soma, ahí se puede ver gente, un niño que trae un adicto listo para entregarse a la presidencia de la República. Son vecinos y vecinos que están ya acá de manera muy concurrida, esperando ya que se abra la casilla. Las personas habrán llegado en el prescrito a las 7 y media, los funcionarios de casilla. Entonces, pues ya, nada más es cuestión de que se habilite la urna para que salga el presidente a votar. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué percibes, Diego Cedillo, ahí en Palacio Nacional? Pues mira, es un evento histórico. No sé por qué, porque va a ser la última ocasión en la que el presidente de la República salga precisamente a emitir su voto. Quizás sea una de las mismas ocasiones en las que lo veamos participando a la parte, en este ejercicio democrático, ¿no? Porque él ha comentado que se va a retirar de la vía pública. Entonces, en una de esas, en 2027 y en 2030, el presidente no saldría a emitir su voto, en este caso lo sería en Palenque. Entonces, no deja de haber un ambiente de nostalgia también aquí, tanto de todas las personas que acudan, como del personal que está, pues ya esperando nada más la salida del presidente de Palacio Nacional. Un dato muy importante es que el presidente va a salir por la puerta de Moneda. Quiero destacar que esta puerta estaba cerrada, estaba tomada por manifestantes y pues bueno, este fin de semana ya la liberaron para que el presidente pueda salir por la puerta 1 de Palacio Nacional y acudir directamente a la casilla. Luego, ¿a qué hora se espera que salga? Porque las urnas abren a las 8 de la mañana, ¿no? Así es. Mira, los funcionarios de casillas llegaron como hasta el 15 o 20 minutos. Yo creo que se quedaron dormidos. Entonces, normalmente va a tardar un poco en lo que admiten la casilla, organizan todo, etc. Entonces, yo le calculo que estará buscando el crecimiento de eso de las 8, 15, 8 y media de la mañana. Bueno, se va a transmitir por las redes sociales del gobierno federal y también por la cuenta del presidente de la República. Y va a ser muy interesante, reitero, lo que se venga en el traspiso de las próximas horas. La más ayuda es el presidente que tiene tiempo en el Palacio Nacional y pues bueno, le tocará estar pendiente del tema de la seguridad en cuanto a mantener el orden en estas elecciones. Querido Diego, Diego Cedillo, tu compromiso con esta audiencia es reconocido. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por compartir las imágenes, tus comentarios con la audiencia de Sin Censura y te estaremos molestando más adelante cuando salga el presidente. Hombre, yo he encantado para darnos por menores también de lo que tú repites. No deja de ser un hecho histórico como lo hemos venido comentando. Un saludo, como siempre, todos y todos. Nos pueden seguir aquí en las redes sociales Diego E. Cedillo. En la audiencia aparece aquí. Y tendremos que estar ahí pendientes también de la salida de la región y de este evento histórico para el país, lo cual va siempre a generar más falta en el pueblo de México. ¡Viva México, Diego Cedillo! Gracias. Estaremos al pendiente. Arroba Diego E. Cedillo. Arroba Diego E. Cedillo. En X antes Twitter. Ahí puede encontrar al querido Diego Cedillo, corresponsal de las Mañaneras, columnista y gran amigo de Sin Censura.